Frente a una imagen de la fachada de la Universidad Arturo Jauretche, habla estudiante sordo en lengua de señas argentina. Hola, me presento, soy Walter, estudiante de la UNAJ. Si a ustedes les interesa y tienen ganas de conocer el lugar, conocer las diferentes carreras que hay, pueden venir. El día martes 8 de octubre a las 9 o a las 16 horas, pueden elegir entre esos dos horarios, deben inscribirse a través del formulario de Google. Allí completan sus datos y una vez terminado, se envía. Tenés tiempo hasta el lunes 7 a las 15 horas. Los esperamos. Sobre fondo blanco se lee Universidad Nacional Arturo Jauretche, equipo de inclusión, dirección de idiomas y estudios complementarios.